Realmente nos tocó un fin de semana espectacular. Tres días vamos a tener mucho Pato acá en Las Heras. Tres equipos están participando en este torneo remonta y veterinaria, que por circunstancia de espacio no lo pudimos hacer en Campo de Mayo. Y bueno, buscamos una sede y decidimos traerlo acá a Las Heras, que es la capital del Pato, así que contentos con lo que nos encontramos, con las instalaciones, con la organización. Así que de parte de la Federación, contentos de estar acá presentes en Las Heras. Bueno, un torneo este muy típico, muy tradicional del calendario de Pato. Sí, sí, como es el torneo de remonta veterinaria, así que también contentos, conformes, como hemos encontrado todos hoy. Estuvimos recorriendo los parenques, hablando con los jugadores, los equipos. Así que bueno, esperemos que sigamos así toda la jornada. Hoy con muchos equipos y equipos que vienen, bueno, de fuera de los límites de la provincia de Buenos Aires también. Sí, de Córdoba, Santa Fe y La Pampa. Y todo lo de la provincia de Buenos Aires, por supuesto. Una convocatoria interesante. Sí, sí, la verdad que sí. Trece equipos. Estamos conformes con los que se han anotado, ¿no? Para jugar. Bueno, Gustavo, y hace poquito veníamos cuando se inauguró la segunda cancha. Un torneo de este tipo sin esa segunda cancha no se hubiera podido llevar a cabo. Por la cantidad de equipo, no. Es imposible, porque no te dan los tiempos. Ahora en invierno, está bien, estamos entrando en invierno. Los días son muy cortos, con los cual la humedad de la mañana no permite que puedas empezar antes de las 11 de la mañana. Y hasta las 5 de la tarde tenemos claridad, con lo cual es imposible realizarlo en un lugar que no haya dos canchas. Cuando le propuse a Las Heras el hecho de traer el torneo acá, pregunté, una de las cosas principales fue si tenían dos canchas. Me dijeron que están las dos canchas listas. Así que, bueno, ya como vos me apuntaste, o sea, es imposible hacerlo con tres equipos en un fin de semana en una sola cancha. Ese fue el motivo por el cual se sacó de Campo de Mayo y se buscó una instalación que tenga dos canchas para poderlo diputar. Bueno, Gustavo, ¿y cómo es hoy la actualidad de la federación como organización en sí? La federación, a ver, estamos saliendo de un año difícil, como fue el año pasado, un año político con elecciones presidenciales. Entonces se hizo económicamente muy difícil. Este año estamos tratando de salir, estamos buscando auspicio. Aparentemente las cosas van a ser distintas. Así que, nada, trabajando para eso. Trabajando también en Campo de Mayo para poder tener las instalaciones que hace muchísimos años que no se utilizan. Hay una cancha, una segunda cancha que hace muchos años que no se utiliza para ningún torneo y, bueno, estamos trabajando para ahí. Pero, como te dije anteriormente, difícil por el año que pasó, el año pasado. Y este año también, en cuanto a clima, fue un año difícil porque tuvimos un mes y medio sin poder realizar un torneo. O sea, se programaban los torneos para el fin de semana y el viernes o jueves te llovía. Entonces es difícil porque los jugadores cuidan los caballos y es plata tirada porque no pueden jugar. Entonces, este año decidimos levantar el receso que habitualmente se hacía en el mes de julio, época invernal, por el tema de las lluvias, por el frío. Pero como en el primer semestre no se jugó prácticamente nada, decidimos levantar el receso y darle la posibilidad a aquellos campos que no pudieron organizar por temas de lluvia, se suspendió el torneo, que en julio puedan hacer los torneos que se les vino suspendiendo.